¿Qué tal pipones? ¿Cómo va? Tenemos nuevo vistazo Funko Pop, en esta ocasión mando en el Speeder con Grogu. Como se puede ver, este pop trae el sticker de la Special Edition, pero en Estados Unidos es exclusivo de la Funko Shop. Lo curioso es que yo a este lo compré directo de la Funko Shop y lo enviaron con Special Edition. Sé que más de una vez han hecho eso, con otros pops, por ejemplo exclusivos de Hot Topic. Curioso, pero suelen hacerlo. En cuanto al Rise, la verdad que está muy bueno. Le faltaría tener detalles en metálico o cromado, por ejemplo en armadura. Pero bueno, fuera de eso, la verdad que está llenísimo de detalles. Grogu me causa muchísima gracia con las orejas hacia atrás, no tiene pinta de que la esté pasando muy bien ahí. Si no me equivoco, creo que este es el segundo pop que tengo de Mandy Grogu. El otro también es un Rise, el exclusivo de Amazon. Es que han sacado tantos de estos personajes que hay que ser súper selectivo. Puede que en un futuro intente conseguir el cromado exclusivo de Amazon que viene con un pin. Y diría que con ese ya estaría, no quiero mucho más. En fin, déjenme saber en los comentarios qué les parece este Rise a ustedes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!